la historia de los yankees de nueva york hablaremos sobre cuáles son los 10 mejores jugadores de todos los tiempos este equipo fue llamado orioles de baltimore desde el año de 1901 hasta 1902 o sea que duró un año en baltimore en el año de 1903 cambia de nombre era como cambiar de de novia comienzan a llamarse los islander para durar nueve años usando hasta el año de 1912 ese nombre a partir de 1913 reciben el nombre y reconocimiento de los yankees de nueva york fue el primer equipo en usar número en la espalda de sus jugadores y eso ocurrió en el año de 1929 los números fueron usados con relación a la alineación del 1 al 9 si el bateador era el abridor usaba el número 1 y el segundo bateador usaba el número 2 y así sucesivamente por eso beiru usó el número 3 y luke eri el número 4 porque eran tercero y cuarto bate en la alineación hasta la fecha el equipo ha ido 40 veces a series mundiales de los cuales tienen récord de 27 y 13 con un astronómico veraje de 672 luego de esta breve reseña mencionaremos de inmediato cuáles son los 10 mejores jugadores de todos los tiempos en base a su rendimiento con el equipo de los chanquis de nueva york el número 10 ese número pertenece a al panameño mariano rivera convertido en el mejor relevista de todos los tiempos con 652 salvados todos con el equipo de los yankees de nueva york tres títulos de salvados salvó 43 en el año de 1989 50 en el año del 2011 53 en el año del 2014 y duró 19 años de servicios todos con el equipo de los yankees de nueva york terminó con récord de 82 ganados 60 perdidos y efectividad de 2.21 lo ubican en el puesto número 10 puesto número 9 ese puesto pertenece a red roofing pitcher derecho 22 años de servicios el cual ganó 273 victorias con 225 derrotas y efectividad de 2.80 15 años con el equipo de los yankees el cual ganó 231 victorias 124 derrotas y efectividad de 3.47 lanzó 3.168 entradas y dos tercios poncho a 1987 bateadores en el año de 1938 terminó con récord de 21 y 7 y 3.31 de efectividad con el equipo rayado ese puesto repito pertenece a red roofing el puesto número 9 de todos los tiempos el puesto número 8 pertenece a la leyenda wider ford el cual los fanáticos se deleitaban cuando lo veían este pitcher zurdo oriundo de la ciudad de nueva york lanzó durante 16 años todos con el equipo de los mulos del brand ganó 236 victorias 106 derrotas y efectividad de 2.75 fue muy bueno lanzando era un lanzador de localización lanzó 3.170 entradas y un tercio permitiendo 2.766 hits 1958 ponches fue líder dos veces de ganados y perdidos en 1961 25 y 4 con efectividad de 3.21 1963 terminó con récord de 24 y 7 y efectividad de 2.74 cuando él tenía 34 años puesto número 7 pertenece al catcher bateador zurdo bill dickie tiraba a la derecha 17 años de servicios todos con el equipo de los yankees de nueva york era un clásico bateador el cual jugó 1.789 juegos agotó 6.300 turnos conectó 1.969 hits con 930 carreras anotadas y un total de 1.209 carreras remolgadas tuvo caberadas de 313 11 veces de 13 años que se mantuvo en el béisbol batió por encima de 300 batió 362 en 1936 de por vida conectó 202 cuadrangulares nos vamos al puesto número 6 ese puesto pertenece a otro catcher llamado joggy berra bateador zurdo tiraba a la derecha los muñequitos del viejo joggy fueron hechos en su honor creador de la famosa frase el juego no se acaba hasta que no termine se mantuvo durante 19 años de servicios todos con el equipo de los yankees de nueva york a principio de su carrera no era muy buen receptor jugó 2.120 juegos agotó 7.555 turnos con 2.150 hicks 321 dobles 49 triples y su poder lo llevó a conectar 358 horrones una buena cifra para receptores detrás de johnny banks con 389 y mike piazza el líder de todos los tiempos con 427 además batió de por vida 285 puesto número 6 para joggy berra el puesto número 5 ese puesto pertenece dar jitter short stock ganador de dos guantes de oro además fue novato del año en su primera campaña bateador muy agresivo cada vez que agotaba un turno era como su último turno de su carrera en 20 años de servicios todos con el equipo de los yankees de nueva york jugó 2.747 juegos agotó 11.195 turnos y anotó un total de 1923 carreras es el líder de hicks de todos los tiempos con el equipo de los yankees ya que disparó 3465 hicks 310 de promedio ocho veces batió 200 o mágicos así que el puesto número 5 en manos puesto número 4 pertenece al centerfield joe dimasio con algunos escándalos en la época con marilyn monroy tiene la cadena de 56 juegos en forma consecutiva conectando de hicks 13 años de servicios desde 1936 hasta 1951 agotó 1736 juegos agotó 6 mil 821 turnos con 2 mil 214 hicks 1390 carreras anotadas 389 dobles 131 triples la misma cantidad que tiene jose reyes además el yankee clipper conectó 361 su promedio fue de 325 11 años batió por encima de 300 de 13 que jugó puesto número 3 pertenece a mickey mantley bateador de ambas manos un maestro en el centerfield y jugaba también en la inicial tuvo muchos problemas de lesiones y de borracheras pero con el juego fue de lo mejor 18 años de servicios con 2 mil 411 juegos jugados mickey mant le agotó 8 mil 102 turnos anotó 1.576 carreras con 2 mil 415 hicks 344 dobles 72 triples y 536 honrones con un total de 1.509 carreras remolgadas cuando habían dos aux conectó 201 honrón cuando había una o conectó 174 honrones sino conectó 159 de los 536 en su carrera batió de por vida 298 así que el puesto número 3 pertenece a mickey mantley puesto número 2 luke getty llamado el caballo de hierro tenía la marca de más juegos en forma consecutiva ya que lo llevó a jugar más de 2 mil juegos era el cuarto bate y primera base del equipo de los yankees en 17 años de servicios jugó 2 mil 164 juegos agotó 8 mil un turnos además anotó 1.888 carreras con 2 mil 721 hicks 534 dobles 163 triples y 492 honrones remolcó 1.508 y un astronómico verdad de 340 mil 934 y 1934 y 1934 carreras remolcadas ganador de un título de bateo de 3 63 de no haber sido por la enfermedad amiotrófica lateral en los huesos que lo obligaron a retirarse a los 36 años sus estadísticas hubieran sido más abultadas así que el puesto número 2 pertenece al legendario luke getty puesto número 1 el más grande jugador de todos los tiempos de generación en generación y siempre hay que mencionar al bambino beirut el ídolo de multitudes jardinero y pitcher nacido en bóltimo en el año de mil ochocientos noventa y cinco era bateador zurdo y también tiraba a la zurda ganador de ocho títulos de carreras anotadas ganador de 12 títulos de honrones fue el primer jugador en disparar 20 honrones en disparar 30 40 50 y 60 terminó su carrera con 714 cuadrangulares a los 22 años de servicios 15 de ellos con los yankees jugó dos mil ochenta y cuatro partidos agotó siete mil doscientos diecisiete turnos y conectó dos mil quinientos dieciocho hits con 659 horrones con los muros del bronc de por vida vatió 342 con dos mil sesenta y dos remolques al pitcher que peiru les disparó más cuadrangulares fue rube warberg que le disparó 17 aquí la historia de los 10 mejores jugadores de todos los tiempos del equipo de los yankees de nueva york les invito a que se suscriban a mi canal de youtube elvis la antigua deportes